Las chilenas están entre las mujeres que más violencia de género sufren en el continente, según estudios internacionales. Para intentar terminar con estas prácticas y apoyarlas en su proceso, una empresa decidió entregar de manera inédita licencia a aquellas trabajadoras víctimas de maltrato. Un protocolo que les otorga días de permiso para su recuperación. ¿Qué pasa con tu madre? Hay algo que yo no sé, mi propia mujer. ¿Qué es tu madre y yo? La maltratas, viejo. La ningunías. Le controlas todo lo que dice, lo que hace. Es parte de una campaña para terminar con la violencia contra la mujer. Su contenido generó tal impacto en Argentina que hoy también se difunde por las redes sociales en Chile. Cambia el trato, muestra situaciones de acoso y violencia doméstica. Una que Victoria Salvo sufrió durante 14 años en su propia casa. Fui una mujer maltratada física y psicológicamente por mi pareja. La misma empresa que lanzó la campaña instauró una iniciativa pionera para ayudar a mujeres víctimas de violencia. Eivon decidió crear un protocolo que contempla hasta 10 días de permiso para aquellas trabajadoras que sufran maltrato. Proceso que será apoyado por una fundación experta en este tema. Y otorgar esos espacios porque sabemos que estos procesos son difíciles, que uno va y viene como mujer y nosotros vamos a proteger esos espacios para sacarlas adelante. Que tengan todas las facilidades para que puedan iniciar cualquier tipo de trámite, ya sea jurídico, psicológico o de salud. Y en el fondo poder compensarse y estabilizarse sin tener que una preocupación más que puede ser perder su trabajo. Las trabajadoras solo deberán acercarse a las instancias adecuadas dentro de la empresa para activar esta licencia. Un proceso que Victoria agradece como víctima de violencia y apoya como presidenta del sindicato de la compañía, donde trabajan 150 mujeres. Hice tratamiento, tuve que ir al juzgado por diferentes cosas en el tema de... que me llamaban para... por el tema del divorcio. Según recientes estudios internacionales, las chilenas están entre las mujeres que más maltrato sufren en el continente. El 30% ha sido víctima de violencia físico-psicológica y el 39% de acoso sexual. De ahí la importancia de protocolos como el que entrega permiso por violencia de género. Es una iniciativa tremendamente buena, básicamente porque acá en Chile todo se minimaliza y se normaliza. Entonces hoy en día es súper importante tener apoyo en todo lo que tenga que ver con género. Creo que es súper importante que los empleadores en sí sean nuestros aliados para ayudarnos a superar el trauma que se genera... ...con la violencia de género, ya sea en la pareja, en la calle, con acoso o algo así. Es muy, muy, muy importante. Cualquier mujer que sufre de un acoso o de una violencia, más que nada necesita también un tiempo para repararse internamente... ...para ir a un psicólogo, ver canales de ayuda y todo el tema y poder estar bien en su trabajo. Cualquier mujer que haya vivido una experiencia de acoso o de violencia, siente un... ...queda después como un registro traumático en donde necesitamos un apoyo, sobre todo de parte de las empresas. La idea es que esta iniciativa pueda ampliarse a otras empresas que estén interesadas en apoyar a aquellas mujeres víctimas de violencia.